¡Suscríbete! Con eso como parámetro yo digo lo siguiente, yo estoy muy feliz por la selección ecuatoriana, pero no porque haya conseguido hoy el resultado más abultado de su historia a nivel de eliminatorias, no, no por eso. A mí no me pone contento el 6 a 1 como me pone contento el convencimiento, el funcionamiento, las individualidades, el equipo muy, muy joven que hoy tiene Gustavo Alfaro. Lo definió Huizán con una sola palabra. Es que el equipo de Alfaro ha arrancado de gran forma, este equipo no tiene más que un puñado de entrenamientos y muestra que con jugadores de 19 años como Moisés Caicedo, de 20 años como Gonzalo Plata, puede enfrentarse a equipos muy poderosos como Uruguay y como Colombia y en Quito volver a hacerse fuerte, algo que en la eliminatoria pasada no ocurrió, por eso yo estoy feliz. Sí, qué pena que hoy tenemos solo una hora, porque tengo tantas cosas guardadas, pero el sábado vamos a dedicarnos a muchas más cosas. Pero no te felicitó Furlanich, te diste cuenta, Seba Decker, Furlanich no te felicita, todavía se ríe. Pero es que sí, él dice que Ecuador ya está en el Mundial, Argentina que está más arriba en la tabla, supongo que también está, ¿o no? No, 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 no. Ahí está el señor Chinito, el señor Chinito. La única bestiaz que tenemos nosotros es que no jugamos con Ecuador hasta el final, hasta la última fecha. Sí, eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué ganó Ecuador, Decker? ¿Por qué ganó Ecuador? Y eso es un mérito totalmente de Gustavo Alfaro, porque Ecuador con Quinteros en la eliminatoria pasada, perdió el bastión de Quito. Y hoy, ya lo vimos, cuatro goles contra Uruguay, seis hoy, diez goles en dos partidos, apenas recibió tres. Yo creo que la cosa va muy bien caminada. Esto, en un rato voy a preguntar a Guizán si cree que Ecuador está por arriba de Uruguay, pero me gustaría preguntarle a Carlitos Villamil por esto, ¿no? Cuarenta minutos del primer tiempo, cuatro cambios, algo la verdad nunca ha visto que un entrenador a cinco minutos de terminar el primer tiempo meta mano y cambie tanto, ¿no? Inédito. Ya lo había demostrado en el partido pasado que las cosas no funcionaban y realizaba los cambios. Aquí realizó un cambio casi que por toda la línea izquierda y comenzó a darse cuenta que Wilmar Barrios sí debía jugar de titular. Que Frank Fabra tenía que ser titular también. Que Juan Guillermo Cuadrado, que viene jugando en la Juventus, lleva más de cincuenta partidos de lateral derecho. No tiene que colocarlo nuevamente como interior derecho, sino como lateral derecho. Y ahí tiene otro cambio más. Y después ingresar Luis Fernando Muriel para que a ver si todavía podía rendir por derecha. Entró Luis Díaz, que juega en el Granada, a ver si le daba algo diferente en ataque y manda a James Rodríguez por la mitad de la cancha. O sea, ese planteamiento no lo pudo haber hecho desde el principio. ¿Tenía que estar a que le metieran cuatro goles para poder hacerlo? Los cuatro cambios exponen al entrenador, evidentemente. ¿Y a los jugadores? No, no, por supuesto. Porque la gente se queda con eso. Por supuesto, pero al entrenador también porque queda en evidencia de que lo planteó mal. Bueno, pero muchachos, si hubiera ido con el mismo equipo que hubiera perdido con Uruguay 3 a 0, decían, ¿cómo no va a ser cambio? Hizo cambio y no le respondieron los jugadores. Entonces también tenés que probar después de comerte 3 a 0 en parranquilla. Pero ¿qué quiere decir? Que algo pasa con los jugadores. Y bueno, está bien, pero no es solo responsabilidad del entrenador. El entrenador fue buscando, no encontró. Seguramente habrá que ver en marzo si mantiene, a ver si sigue, que hay dos, las mismas convocatorias o no. Porque también hay que ver en el análisis de los jugadores. Acá siempre es compartido. Bueno, por eso, eso es otro tema. Pero yo creo que es muy difícil soportar un 6 a 1 en una eliminatoria. Talía, ¿qué sensación te dejó el partido viéndolo desde el lado de Perú esta victoria tan abultada? Honestamente yo creo que Alfaro ha sabido combinar el tema de buen estado físico con técnico. Es una excelente combinación y Ecuador va a ser muy, muy duro en Quito. Ojo con el arranque que tuvo igual Ecuador en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, ¿no? 12 de 12 y después quedaba fuera. Esto es muy largo, pero el arranque deja excelentes impresiones. Y para mí, Mena debe ser de lo mejor de estas cuatro primeras fechas. Eso es algo, es un estigma que tiene Ecuador, Seba, de saber que los 12 de la última vez y la no clasificación puede volver a repetirse. ¿Está dando vuelta en Ecuador esto o lo miran de costado? Yo creo que no y hay una razón bien fundamentada y es que es otra generación. Este equipo es muy joven. Los referentes de ese equipo que tuvo que pasar por esa situación hasta traumática ya no están, ya no estamos Montero, ya no está Felipe, ya no está Antonio Valencia, ya no está Walter Ayoví, ya no está Segundo Castillo, ya no prácticamente el único que queda es Alexander Domínguez y hay que ver si se integra Cristian Novoa, pero el resto son todos futbolistas nuevos. Yo creo que en la cabeza del jugador eso no está. Y de eso también ha hablado Alfaro, del compromiso que se ha generado y del convencimiento que se ha producido a partir de conocerse, a partir de entender que el objetivo es uno solo. Entonces yo no veo por qué traer fantasmas del pasado cuando el equipo está jugando tan bien. Y esto también tiene que ver con el partido de hoy. ¿Por qué? Porque hoy no lo pierde Colombia, no se engañen. Hoy no lo pierde Queiroz con el mal planteamiento. Hoy se lo gana el faro de arranque con siete bajas. Seis por contagios de COVID-19 y Leonardo Campana fuera por lesión. Entonces esto es mucho más grave pensando en Queiroz. Totalmente cierto. Esto, si me dice esto de que Carlito, la verdad que yo creo que el crédito de Queiroz está totalmente acabado, yo no sé si alguno todavía lo sostiene. Pero pará, ¿cuántos de los titulares de Ecuador que por COVID no jugaron hoy, Seba? Hoy no jugó Alan Franco, que era seguramente titular. Hoy no jugó Echner Valencia, que ya vimos lo que le hizo a Uruguay en esa misma cancha. Ya vimos cómo los relevos también son importantes en este equipo. Ah, pero eran dos titulares. Ah, eran dos titulares. Fede, te diste cuenta de algo, sacan pecho por ganarle a Colombia, como si Colombia viniera jugando muy bien, y tuviste el partido Fede frente a la selección de Uruguay, justamente. Y fue un equipo sin alma. Es aquí lo que más, para mí la crítica más fuerte es la actitud de los jugadores. Entonces Ecuador lo gana y pueden estar muy felices, obvio. Pero algo cambió Carlito, porque esa actitud que ustedes le veneraron cuando levantaron en el partido contra Chile. Sí, y la pregunta es si esa actitud cambia, esa actitud cambia cambiando el técnico o no. Por ejemplo, hizo falta Falcao. Yo creo que si hay cambio de entrenador, sí podría ser. Estamos a cinco meses del próximo partido. Sí, sí, por eso hay tiempo. El que no esté Falcao, creo que en algo influye también el que no esté Falcao. Para mí también fue una actitud más de un poco antes que hizo Falcao. De repente Falcao es el peor de todos. ¿Dónde quieren estar felices? ¿Dónde quieren estar felices? ¿Dónde quieren estar felices? Toda persona con la que hablo después de tu partido, todos se quieren llevar a la cabeza de Queiro. ¿Dónde quieren llevar a cuatro veces y ya queremos cambiar entrenadores? Ojo, ojo que Samuel Vargas decía el maestro Queiroza. Yo no sé si veía a mí también. No, bueno, pero ya en Fútbol Total.